Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Investigan el deceso de un hombre que se precipitó del piso 17 del Hotel Hilton Santa Marta. El hombre laboraba en el área de desarrollo en la empresa Envía en Bogotá. Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el caso de un hombre que perdió la vida luego de precipitarse de una edificación en Santa Marta. Se trata de Jaime Andrés Ruiz Parra, quien era ingeniero de desarrollo de la empresa Envía en Bogotá. El caso se registró en las últimas horas, en las instalaciones del Hotel Hilton, en zona céntrica de la capital de Magdalena. Según la información de la policía, el ingeniero estaba hospedado desde el 24 de enero, junto a dos compañeros que se estaban quedando en otras habitaciones. Por otro lado, la entidad policial dijo que el hombre, al parecer angustiado, se habría precipitado lo ha sido desde la habitación 1010, ubicada en el piso 17 del edificio, y el fuerte impacto le causó el deceso de manera instantánea al hombre. Además que éste dejó un escrito en el que pedía perdón a su familia, y le agradecía a Dios por todo lo que le dio en la vida. Por esa razón, las autoridades investigan. Esta noticia es realmente lamentable. Pasa en su alma, y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Tengamos en cuenta que ningún problema es demasiado grande como para no poder solucionarlo. Nuestra vida es valiosa, y debemos vivirla al máximo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.